¡Disco a los arros! ¡Ahí te va Alfredito! ¡Acompáñame a los muchachos! ¡Eso es Josecito Olvera! El que se la pasa en la pura pasadita, intentando poner con la pura mano el tiro, Beto Martínez ¡Mientale bonito es eso! Este es el amigo Juan Maldonado, cuidado, déjame para adelante el caballo Juan ¡Háblele muchacho! ¡Háblele y amarreme ese lazo! ¡Y a un cuarto! ¡Buen cuarto! ¡Buen cuarto muchacho! ¡Me alcanzó a meter la mano muchachos! ¡No, no, no te me pongas nervioso mijo! Tranquilos muchachos, tranquilos El amigo Javi Rodríguez dice presente hoy también en el ruedo Alfredo Maldonado en ese cuaco prieto y amado en sueño Manda a acomodar a sus muchachos el amigo José Olvera arrollando el colorado chaparrito A pegarle un lazo limpio, vamos a ver muchachito El Jamel Alacrán es un toro de Rancho Lagavia Y que se oiga el chiflino del público jaripellero ¡Eso que no se quede sola la jugada de banda! ¡Márcale bonito! ¡Ahí te va Juanito, ahí te va Juanito! ¡Ja, ja! El Laos se vuelve a perder el tiro Tranquilo mi compadre Tranquilo, te tome esto Martínez ¡Ahí les va muchachos! ¡Ahí les va muchachos! ¡Arribos José! Volver a Javier Rodríguez se va pasando ¡Alfredo Maldonado! ¡Ajá! ¡Bien aventado muchachos! Juanito en la pasada intenta El público jaripellero Del estado de Texas Nico presente En el lienzo charro y baltano de Lancaster Texas Un agarrón de poder a poder Un agarrón de ganaderías De todos los bravos busca caballo Algo difícilmente que podamos volver a ver ¡No está fácil! El auténtico estilo ranchero lo hizo posible Con esa agente jaripellera El jefe de la cuadrilla En su guaco prieto Un guaco llamado en sueño Ya metió la mano ¡Más alcanzó a sacar! ¡Apriétale Alfredo! ¡Ya es buena! ¡Va limpio el tiro muchachos! ¡Eso! ¡Amarrese! ¡Y ahí les encargamos los toros! ¡El lazo va limpio! Dicen los ganaderos ¡No más también les encargamos los toros! José Aguilar Prepara sus charros allá afuera ¡Y apriete bien el cincho chubi! ¡Porque se viene en la segunda jugada! ¡Ajale! ¡Órale mi coca Hugo Sánchez! ¿Ya tienes su acto prieto en la casa? ¿O todavía no? ¡Ajale mi coca! ¡Mira! ¡Misierda! ¡Volvera! ¡Eres goza! ¡Pelota chulo! ¡Hala chebrero! ¡Apríétalo! 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 ¡Étale mi valiente! ¡Volvera a ser de las suyas! ¡Pialazo! ¡Pialazo! A como nos tiene acostumbrado este muchacho De lejos, de lejos, certero Certero el pie del amigo José Olvera Se me hizo poco el aplauso público Se me hizo poco el aplauso